¿Qué es la inflación? El mal de todos los males, sin duda, ¿no? Porque genera pobres, el impuesto inflacionario es terrible, digamos, es el que carcome el salario de la peor manera, digamos, y ataca lo que menos defensa tienen, porque la gente que tiene un salario es el que menos puede defender. Si un comerciante de última sube los precios de su producto, tiene alguna forma de buscar la revancha, digamos, el asalariado no tiene ningún tipo de alternativa, le pegan el centro de la escena. ¿Sí? Perjudica, por ejemplo, en las paritarias. Hoy de nuevo está costando cerrar las paritarias, porque muchos gremios firmaron, algunos ya están pidiendo reapertura, pero otros no quieren firmar. Lamentablemente, este tema, digamos, es lo que pone en alerta. Algunas medidas que toma el gobierno, que fueron absolutamente exitosas en un inicio, hoy empiezan a tambalear los créditos hipotecarios. Hubo, por ejemplo, donde la gente empieza a sentir este problema. ¿Por qué? Porque ahora ve que desde el inicio, de los créditos UBA, su deuda ha crecido más de un 50%, producto de qué? Del impacto inflacionario. Genera pelea interna. La grande trifulca que existe hoy, economía, hacienda, Banco Central de la República Argentina. Nadie se pone de acuerdo, porque nadie puede llegar a determinar con precisión cuál es, dónde está, hacia dónde van las metas inflacionarias, cuáles son los verdaderos motivos de esta inflación. Bueno, parece ser que nadie lo pueda determinar. Hay un gobierno que está enredado con el tema inflacionario, porque de repente fijó una pauta inflacionaria del 10% a principio de año, ¿se acuerda? Es la que figuraba en el presupuesto. Con esto se aprobó el presupuesto. No lo habían terminado de aprobar, el presupuesto no estaba ni siquiera publicado, que ya hubo una conferencia de prensa, donde anunciaron el 15. Con un cortocircuito masivo entre el presidente del Banco Central y Nicolás Dujovne, digamos. Hoy ya todos hablan de un 20,4. Hoy el FMI, en el día de hoy, Cristian Lagarde, le dijo que la pauta inflacionaria como está no se puede cumplir, que hay que recalcular los valores, hay que hacer un nuevo ajuste. Hoy el Banco Central de la República Argentina, a través de Federico Estusenegra, salió a decir, vamos a subir la tasa si la inflación no baja. No se pone nadie de acuerdo en esto. Ahora, ¿qué genera el disparo de precios? Esta es la gran pregunta en la Argentina. Estusenegra le diga, vamos a subir las tasas, ¿se puede? ¿Sabe qué genera la inflación en la Argentina? Lo que la gente está dispuesta a pagar. Porque usted podrá decir, no, pero la inflación no son los costos perfectos, entre los costos está la tarifa, entre los costos está el salario. Ni el salario ni las tarifas son lo que generan la inflación. La inflación la genera lo que la gente está dispuesta a pagar. ¿Y qué está dispuesta a pagar? Lo que hay. La Argentina hace mucho tiempo esta parte que tiene una falta de oferta absoluta. La industria que no crece, ha crecido en el último trimestre, años de no crecimiento en la industria. Hay una falta de oferta. Lo que usted le ofrece al mercado para comprar cada vez es menor en la Argentina. No crece al mismo ritmo que la inflación. Por lo tanto, cada vez hay más plata para comprar menos productos. Al haber mayor oferta, esto genera la inflación. La inflación la genera el déficit fiscal. Cuando hay déficit fiscal y no hay inversión genuina, ¿dónde surge la plata? De la maquinita. Cuando surge la plata de la maquinita, hay mucho más papel, porque no sé si le vamos a llamar plata, no sé si tiene valor. Hay mucho más papel para comprar menos productos. Y esta es la inflación. Yo puedo decir, mi costo es este, mi segundo de publicidad salgo a venderlo, es este. Lo pongo yo, ¿por qué? Porque sumo todo lo que tengo, más mi expectativa, lo que quiero ganar. Y si la gente me dice, no, es caro, no me queda otra que bajarlo. El precio que yo le pongo al producto, ¿sabe cuál es? El que usted está dispuesto a pagar. En la economía es la misma. Hace mucho tiempo que la economía no crece, que tiene poco que ofrecer. Hace mucho tiempo que tenemos un déficit fiscal, mucha plata hecha de la maquinita. Hoy Adolfo Atosenegger dice, vamos a subir las tasas si la inflación no baja. Y le pregunto, ¿de qué sirve esto? Sube las tasas, seca el mercado, la gente pone la plata en el banco, no compra. Pero esto es pan para hoy, hambre para mañana. Porque así como está el que no compra y para el proceso inflacionario, está el que no invierte. A usted si le dan una tasa de interés del 2,5 mensual, pagando impuesto a la ganancia al 5% nada más porque lo acaban de grabar esa tasa, usted va a invertir en la Argentina, nadie invierte. La inversión genuina hace rato que no está. Entonces es un círculo vicioso de nunca acabar. la verdadera inflación sabe que la genera un déficit fiscal creciente, la falta de inversión, no llegan capitales a invertir en la Argentina y no van a llegar por la inestabilidad política, por la cantidad de problemas que hay, por todo lo que estamos viendo todos los días en la calle, pero a su vez también, porque si usted sigue subiendo las tasas, ¿quién va a invertir en esto? Entra nada más que los capitales especulativos, mientras no haya más oferta de producto, mientras la producción no crezca con firmeza, la inflación va a seguir siendo un flagelo en la Argentina. Como alguna vez le dijeron a un presidente es la economía estúpido, hoy hay que decirlo es la inflación estúpida, me parece que esta es la mejor definición.